mis amigas y amigos muy pero muy hermoso día a todas feliz que soy viernes ya estamos a fin de semana casi ya ando aquí otra vez en la voz y vean lo que me encontré aquí 40 dolaritos por estas bolsas para viajar que les dije ayer les vendí una que era muñequera y les digo que se figuran como que andamos en un club vean qué bonitas son de la marca carl esta ya la miramos es una calvin precio original dice que es de 70 y 168 precio original aquí hay una tajadita de michael kors que esta es de 80 dólares patricia nash 60 dólares tiene unas michael kors grandotas ahí que creo que ya las habíamos mirado también 130 por estas y gky en rojo acolchonaditas por 40 escuchen creo que andan trabajando mercancía ahorita voy a andar aquí como buitre alrededor de ellas pero no me las acerco ok las dejo trabajar a gusto y y grande tiene un botón nada más ahí esto es de 50 dólares en qué bonita súper hermosa la bolsa y aquí de este lado tienen lista de 120 dólares que les dije que creo que la etiquetaron mal desde el otro día vámonos a mirar otras bolsas y venimos a los zapatos ok ok empezamos con lo nuevo que voy mirando que 30 dólares por esta nine west cierre en el centro cadenitas muy bonita aquí tienen esta de nine west también 25 dólares una yes creo que si ya la miramos si ya la miramos el otro día en el labor hay dos de ellas son de 19 dólares dios mío vean andan sacando bolsas llegué al puro momento que tenía que haber llegado mis amigas es suerte 20 dólares por esta de la marca bebé y esta la tiene una cliente si también mira amiguita ya te la encontré hacemos un bailecito de nada más la manita voy a mover de felicidad de que la encontramos ok un bailecito pero nada más muevo la manita porque no sé bailar aquí está esta otra muy bonita con su monedero con su monedero esta es de 29 dolaritos mis amigas esta creo que es piel vegana de 15 dólares una chamehame figure ah no mis amigas si si es si es una chamehame figure y es de 27 dolaritos ok 128 vean el precio original es esponjita ya se fue la muchacha vamos a ver a ver qué fue lo que trajo nuevo veo esta pero ya creo que ya estaba aquí 40 dólares esta es una grandototota de la marca yes por 40 dólares también creo que vinieron repetidas vean una tommy pero esta es con un color salmoncito de 22 dólares es bonita esta hermosura también igual que las mochilitas que les encantaron 23 dólares por ella unas botas quien quiere unas botas mis amigas vean nada más estas son de en tamaño 8 de 33 dólares y la marca que es es esa coco 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 nat vamos a colgarlas pero que las dejamos ahí tiradas y ya ven por qué encontramos zapatos en las bolsas vean se acuerdan los zapatos altos que les enseñe el otro día pues vean lo que me encontré aquí si nos hubiéramos llevado los zapatos saldo aquí está la bolsa que le van a los zapatos 30 dólares por esta y aquí tienen la guía igual que la rosadita que miramos ahorita 40 dólares y otra aquí en la parte trasera me imagino que va a ser el mismo precio si de 40 dólares mis amigas son bonitas y vean se acuerdan la tomy chiquita que me encontré el otro día colgada solita vean aquí está la mamá de ella esta hermosa 30 dólares precio original 128 tiene un compartimento aquí y dos a los lados ya ven lo que les dije de esta bolsa que está bella una señora me la acabó de chulear ahorita así que ya saben ok se las van a chulear si se la llevan esta es de 40 y vean aquí llegaron otras de la marca que es medianitas esta es así y son de 43 dólares esta igual mis amiguitas aquí las tienen en todo negro 43 dólares también y que veo aquí abajo veo algo bonito esta es de la marca X vean que diferente 40 dólares traen más bolsas mis amigas sacaron otro carrito no si traigo suerte hoyo la verdad para serles honesta algo de haber comido ayer que me dio mucha suerte ah fue que me la pasé con ustedes verdad 20 dólares por esta de la marca 9 West y a ver que vean aquí rosadito en estas pequeñeces hermosas de 10 dólares así y luego las tienen en floreadito ok vean estas también hermosas 43 dólares como en un color mocha y vean como pueden ver ahí parece que son la mayoría como puras mochilas así que como no traen más bolsas mejor nos movemos a las mochilitas vean están llegando estas son de lonita mis amigas pero vean los colores tan hermosos esta es de 35 dólares precio original era de dónde está 118 dólares es así y la tienen también así mismo precio pero esta creo que está me gustó más y aquí tienen unas mochilitas de 35 dólares que es esta Tommy y está en azul vean esta trae incluido un monederito 35 dólares también estas ya las hemos mirado antes y llegaron unas para viaje de la marca 10 50 dólares por estas vean qué bonitas a ver cómo son de enfrente porque creo que esta es la parte trasera vean así son están hermosas verdad y vean lo que encontré en gorritas dos amarillas de 12 dólares marca Tommy esta también está muy bella 10 dólares marca Puma y estas coloridas de 12 dólares y vean los gorritos qué bonitos marca Tommy todos estos son de mujer ok 17 en rosadito 17 dónde miré otros aquí abajo en amarillo 17 y ese rojo pues ya lo miramos alguien me pidió una de estas pero quién fue es de Harley visores creo que les dicen verdad una CK y a lo mejor lo dije mal pero creo que así se dice en otras hay varias Tommy de estas y otra en amarillo ven mis amigas porque es bueno esculcar una Tom no esta es champi en el rosadito pero es de niña o de niño ok vamos a mirar unos cuantos zapatos y pues a ver que ha llegado nuevo ok tamaño 6 30 dólares Sam Edelman ven estas champi también están hermosas nada más que el precio es de parece que dice creo que es un 14 mis amigas 13.99 si es que es un 14 aquí hay unos TKNY 8.5 por 40 dólares y vean estos taconcitos en tamaño 9 de 30 dólares son marca 10 traen sus straps aquí para enredarse en su pantorrilla muy bellas vean estos náuticas también están bellos son de 25 dólares en tamaño 6 están algo diferentes verdad me encanta el color 9 West 26 dólares qué bonito el color 5 y medio de la marca náutica chanclitas de 9 West y 9 dólares estas son 9 West también me imagino que debe ser el mismo precio 9 dólares vean unas en tamaño 10 13 dólares por estas en tamaño 10 de la marca Puma chanclitas Michael Kors tamaño 9 33 dólares toda plástica en report estos están bonitos de parece que son 11.99 estos DJ&Y en 40 dólares son tamaño pequeño vean el cierre se abre así como escadito y son así de la parte de abajo 9 West 35 dólares taconcito brillosito aquí están estos champions chanclitas de 20 dólares y vean estas hermosuras también 20 dólares de la marca Mad and Girl ok chanclitas 30 dólares y estos son Rachel Zoe y vean estos filas en tamaño 7 38 dólares bien bultositos como los que se están usando ahorita Indie Amo de 16 dólares completamente flat By Clay Laundry de 14 dólares oh aquí hay otros Michael Kors pero esta vean mis amigas para que se caigan bien rico 37 dólares en tamaño 6 si se le torsionó el tobillo DK&Y todo blanco solamente 30 dólares y vean estos fichis guarachito de 26 dólares parece que estos son en tamaño 10 y vean dejen les enseño unos en número grande y luego creo que terminamos este vídeo ok voy a seguir grabando aquí en la tienda pero ya ven que mi internet no me ayuda al tratar de subir vídeos muy largos así que se los pongo en otro vídeo ok vean parece que estos son tamaño grande 10 30 dólares aquí veo otros diferentes aquí veo otros diferentes que son unos moraditos pero la marca no la conozco mis amigas son de 22 dólares tamaño 10 27 dólares aquí tienen estos que les enseñé hace ratito pero son en tamaño 11 vean las chanclas también tamaño 11 tamaño 11 tamaño 11 27 dólares que hay unos brillositos indiamo 18 dólares marca roxy en tamaño 10 por 18 dólares aquí parece que hay unos nautica en tamaño 10 vean hay zapatos por todas partes mis amigas 20 dólares por ellos vamos a abrirles un espacio aquí son flats y aquí tienen otros gruñocitos pero en plateado 19 dólares en tamaño 10 Madden Girl 40 dólares super taconzote DKNY todos negros tamaño 10 40 dólares chanquitas de la marca Puma en tamaño 10 son de 15 dólares y estas roxys son de 9 dólares unos ck's en 10 y medio pero creo que estos son de hombre si son de hombre son de 50 dólares ay dios mio corran corran te llamo vean fui bien valiente no huí aunque si pensé en hacerlo mejor se los entregué al muchacho jajaja jajaja y y y y Gracias.